¡Aaah! ¡Me atrojé a poquito! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Una caminata, eh! ¡Esta ha sido buena! ¡Venga, Antonio! ¡Vada! ¡Nos vemos! ¡Hasta ahora! ¡Aaah! ¡Salud! ¡Una camina! ¡Quieres! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Ya va a estar! Venga, que ya llegamos, ya queda poco. Imposible, Villarreal. ¿Ahora te queda otra vez, el último? ¿Ahora nos cortamos con las garrapatas? ¡Hola! Ya nos queda menos. ¡Viva Salamanca! ¡Viva Salamanca! ¡Viva Salamanca! ¡De Zamora! Un besito para mi mujer Pili y otro para mi cuñado Alberto y María Ángeles. ¡Hasta luego! Te corre mucho. ¡Es un bala! ¡Hasta luego! 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 ¡Hola, soy Alberto! ¡Hasta luego! 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 Hola, me llamo Antonio, compañero. Pilar y José de Alcalá. Pilar y José de Alcalá. ¿Qué has hecho? Casi todas. Todas, todas. Yo con ella. No me acuerdo. ¿Y cuántas hemos hecho? Todas, todas las hemos hecho. Todas, todas. ¿Cuántas etapas? ¿Muchas? Somos un montón. ¿Catorce? Un montón llevamos. Todas las etapas. Solo queda una. Estás en todos los lados, macho. Desde el garfo. Ya estamos llegando. Cinco. Una. Trece. Trece. O catorce son, ¿no? Tres. 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 Gracias.